Bueno, ¿qué tenemos mi querida Débora? Jimmy, vinimos a hablar, a ver, en menos de 3-4 meses la vida de Jimmy Castillo le pasó de todo. Se enamoró, se casó, tuvo una denuncia espantosa, que continúa, se divorció, se iba a venir a la Argentina. En un momento lo dijo, de hecho nosotros pusimos algunos de los textuales de Jimmy Castillo, el ex marido de Carlos Percivales, porque básicamente dijo, me voy a ir a Argentina, siento que puedo ir para allá. Cuando todos decimos, qué raro, ¿para qué se ven acá? Porque nunca había tenido esa experiencia. Él es una estrella de la televisión uruguaya. Sí, allá en Uruguay lo conocen, es conductor, es productor de espectáculos. Y la realidad es que todo esto que les conté, que parece que pasaron un montón de años, pasaron en meses nada más. Hoy está separado, barra divorciado de Carlos Percivales, Carlos está en Laguna del Sauce, en la Casa Eterna, en la que tuvo que, ustedes saben, y si no lo saben yo les cuento, fue una casa de toda la vida de él, de hecho tuvo una obra de teatro, muchas veces la hace allí en Laguna del Sauce, aquellos que conocen dicen que es espectacular, yo no tuve la suerte de conocer. En el medio fue estafado por vecinos y firmó papeles en los que realmente perdió todos esos terrenos. Sí, quizás el tiro por el lado de la justicia que pasó en esa estafa que vivió, es que hasta que él no fallezca, él puede hacer el sufructo de esa vivienda, de esa casa, de ese jardín, que creo que ha hecho, inclusive, posterior a esto que yo les estoy contando, algunos espectáculos. Bueno, allí estaba viviendo con Jimmy Castillo, en el medio la posibilidad de ser padres, que nosotros también lo contamos, porque fue un huracán, un tsunami más que un huracán, terrible en la vida tanto de Jimmy como de Carlos, pero la realidad es que pese a que estaba a punto de venirse a vivir a Argentina, en el medio se fue a vivir a Montevideo, a la casa de su madre, y a raíz de todo este tsunami de emociones, o esta montaña rusa de emociones buenas y malas, que vivió Jimmy Castillo, decidió y pudo abrir un restaurante allí en Montevideo, así que te invito a que primero veamos la presentación de su restaurante allí en Uruguay, y después, si no me equivoco, tenemos la posibilidad finalmente de hablar con él. Te hice una promesa y te dije que este sábado iba a contarte mi nuevo secreto, y no te mentí, acompáñame. Muy bien, y lo tenemos como unidad de Montevideo en este momento, Jimmy Castillo, está bueno escuchar su versión de todos los hechos, y bueno, de su presente también. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Buenas tardes acá, con Mer, con Débora, que ya nos conocés de la otra vez, así que, bienvenido. Claro, por supuesto, cómo no, ¿cómo están chicos? Muy bien. Un placer verte, Débora también, es enorme para todos, muchas gracias por esta comunicación. ¿Dónde estás ahora tú? Estoy recibiendo acá desde Monarca, acá en Positos, que es este nuevo emprendimiento que me tiene acá a la cabeza, y estoy muy contento, acá en el barrio de Positos, que es un barrio divino, paquetísimo, es un club privado que tiene también como mandato, de alguna manera, reunir a cierto estilo de personas que gustan también de la gastronomía cuántica y la coctelería de alto nivel, como la que estamos presentando, pero, tanto hoy como mañana, para el partido de Argentina y para el partido de Uruguay, vamos a hacer choris gourmet, choripanes gourmet, a todos que es lo más lindo del mundo para disfrutar en un partido de fútbol, así que nos volvemos futboleros hoy y mañana acá en Monarca, que es en Berro, casi Bolívar, España, un lugar escondido, ese es nuestro lema. Recién hablaba Débora de todo el torbellino de cosas que viviste. ¿En qué momento abriste el restaurante? ¿De todo este tsunami que te pasa en la vida? Hace nada, hace nada. Inauguramos la semana pasada. Porque eso estaba como lleno de cosas, ¿cómo es? ¿Estabas en camino y no se sabía? No, no, te voy a contar una cosa, no. Una manera que tengo que reestructurarme rápidamente hacia las cosas que se van presentando, nosotros supuestamente con Carlitos a esta altura ya tendríamos que estar, hubiéramos tenido que estar arrancando una gira que tenía 30 ciudades divinas en las que estábamos muy abocados a presentar justamente la nave de Perciabale. Íbamos a empezar un streaming también a través de una plataforma en Argentina, que eso probablemente lo haga yo también. Ah, mirá. Por mi lado, y me siento muy contento de que hayan confiado también para que pueda hacerlo. Pero no, esto fue una cosa, son como esos regalos de la vida, esas posibilidades para continuar laburando, sobre todo, porque en los últimos dos años yo me dediqué en forma casi exclusiva a lo que era la administración y la carrera de Carlos Perciabale, que yo siempre fui productor de él desde hace 24 años, y en los últimos dos años que ya habíamos estado juntos, me había dedicado de lleno a todo lo que podíamos hacer juntos a través de la carrera de Carlos. Y bueno, tuve que de alguna manera reestructurarme para comenzar. Mirá que divinas esas imágenes que están mostrando, me encantan. La verdad que lo pusimos con mucho amor con Grace Boedo, que es una genia de la gastronomía, una persona a la que yo quiero muchísimo y que confió en mí para que hiciéramos esto juntos y, bueno, estamos acá metiéndole. Primero, yo admiro a la gente que tiene la capacidad de reinventarse cuando pasa momentos durísimos, ¿no? La verdad que es admirable y es una virtud poder salir adelante y ser resiliente ante una situación fea. Pero recién contaba, digo, como una especie de tsunami fue en tu vida, ¿no? De golpe lo acompañaste mucho tiempo a Carlos, pero hubo un momento en el que se dieron cuenta que estaban enamorados, decidieron casarse, un proyecto de familia, de vida, con un, no sé, ahora me contarás vos, la posibilidad de ser padres. Y en el medio sucede la denuncia de Tadeo y a partir de ahí es como que se derrumbó todo. Explícame vos o explícale vos a la gente que lo quiera a Carlos y que te quiera a vos, ¿cuál fue el motivo de la separación? Porque justo dio la casualidad que, a raíz de la denuncia que hizo Tadeo en la justicia, a partir de allí parece que se derrumbó la vida. Quiero saber si eso tuvo que ver, si fue otra cosa. Por supuesto que tuvo que ver, Débora, querida. Mirá, te voy a contar. La denuncia de Tadeo es una denuncia que cayó sola porque nunca fue a ratificarse, nunca ratificó su denuncia de fiscalía, que es así que se tienen que hacer las cosas. Es más, esta denuncia él la hizo a través de un mail, como se hacía a la antigua usanza durante la pandemia para que las personas no fueran a las comisarías. Claro. Por motivos obvios. Esto no cambió en la localidad en donde se hizo esta denuncia. Se hizo mediante un mail. Luego él tenía un tiempo prudencial para presentarse, para ratificarla. Y que ahí se impusiera que empezara la etapa investigativa. ¿Pero en qué influye una denuncia? Que se metiera la ley. Esto jamás ocurrió. Esto es una falsa denuncia. Esto es una simulación de delito. La gran cosa terrible que ocurre acá, chicos, que esto también nos compete a nosotros como sociedad toda, ¿cómo se le da espacio a una persona que no ratificó su denuncia? Yo mañana me enojo contigo, Débora, y digo que vos me manoseaste, ¿está? Y de ahí en adelante tengo 30 días para presentarme a ratificar. Entre esos 30 días que no ratifico, todos los programas me dan a mí espacio para que yo diga que vos me manoseaste y la gente mal hable de vos. Bueno, eso es terrible, chicos. Pero escuchame esta parte, digo, ¿en qué puede influir una falsa denuncia? A ver, supuestamente, para que se entienda, no voy a hacer una descripción, porque como bien decís vos, no fue ratificado, entonces para no profundizar. Pero Dadeo lo que dice es que iban en el auto, vos manejabas, Carlos iba al lado, Daniel, un amigo de la pareja de ustedes, iba atrás y en el medio hizo una denuncia. Está bien, pero digo, no voy a contar detalles, digo, los que supuestamente estaban arriba... Contá lo que quieras, porque me parece que a esta altura la gente tiene derecho a saber. Bueno... Y yo también tengo derecho a desayunarme cabalmente. Dadeo acusa, Dadeo acusa, que este Daniel lo manoseó y lo prepoteó, que vos lo insultaste y que también lo prepoteaste, que fueron a Morón, que se encontraron con una moto... Déjame terminar, pero déjame terminar y después vos haces todo el descargo así queda ordenado. Se encontraron con una moto en Morón, en Morón supuestamente compran droga y luego queda, supuestamente, según lo que él dice, sin posibilidades de salir de una casa en la que abusan de él. Esta es la denuncia que hace él. No, en la que abusan de él, esa parte yo no la leí, yo tengo la denuncia. Él lo que dice es que él pasó la noche en una casa, en un departamento que nadie se sabe cómo entró ni por qué no salió. Te cuento que Dadeo Suárez, el estafador Dadeo Suárez, oriundo de Melo, la capital de Cerro Largo, en mi país, en el Uruguay, que está en el corazón del país, mirando hacia el norte, ciudad que adoro, que me ha recibido de sus teatros durante toda una vida, porque yo hace 25 años que soy actor y comunicador en este país. Soy un hombre que gozo del gran reconocimiento y el cariño de la gente, ¿está? Y que en los últimos días he tenido que, para hacer la cola en el McDonald's, mirar para abajo porque la gente me mira mal, ¿está? El señor Dadeo mide aproximadamente un metro noventa y algo y debe pesar unos ciento treinta kilos, ¿está? Yo mido escasamente unos setenta y Carlos no se sube más arriba de unos cincuenta y algo, ¿está? Nunca manejé porque no tengo libreta para manejar en Buenos Aires, no conozco la localidad de Morón y jamás estuve en ese lugar. Pero antes de que eso se ratificara, para que se investigara y se viera si realmente había lugar a una denuncia, porque nuestro patrocinante en la Argentina es el doctor Fernando Burlando, uno de los mejores abogados del mundo. En este momento está con el caso de Logan, que es una cosa realmente importante y espantosa. Y ojalá que Dios lo tenga cuidado y que aparezca Logan para todos los que hoy estamos pendientes de esa desaparición. Me dijo inmediatamente, mirá, Jimmy, te voy a contar una cosa. Este estilo es muy común acá en la Argentina, porque entre el tiempo de ratificación vos podés salir a los medios y si a vos te dan pantalla podés decir lo que vos quieras. Digo, pero lo primero que hicimos, Carlitos y yo, fue mandar los testimonios que se llaman puntas de satélite, que son los datos confidenciales que dan las compañías telefónicas para saber en dónde estuvimos esa noche. Y esa noche estuvimos toda la noche en Palermo, Hollywood, que era en el lugar que teníamos aquí, ¿cómo influye negativamente en tu pareja esta situación? Si es mentira. Es horrible, Débora. ¿A vos qué te parece? Cuando la gente dice, no, porque esto debería haberlos unido. ¿Vos sabés lo que es esto adentro de una casa? Olvídate, pero si no pasó, no hay motivo de separación, a eso me refiero. Esa es la parte que... Te voy a contar algo, te voy a contar algo, para que la gente más o menos trate de hacerse una composición lógica. Porque la gente se cree que nosotros somos super seres, no somos seres humanos que todos los días salimos a laburar para morfar y para pagar las cuentas. Porque acá no hay ninguna herencia de la que se me acusó desde el principio, desde el principio que avisamos con Carlitos a la prensa que nos íbamos a casar. Lo primero que yo dije, y se lo dije también a Héctor Maugieri, cuando nos entrevistó para Caras TV, le dije, yo tenía el terror de venir a la Argentina, sobre todo porque sabía cómo era el manejo de los medios y que yo, por ser más joven que Carlos, evidentemente iba a ser acusado de comer billetera, de que fui stripper, de que era escort, de que era... ¿Sabés qué es lo que he sido yo toda mi vida? Actor, comunicador y conductor de televisión. Nunca fui stripper, nunca fui escort. No me estoy refiriendo a estas personas como que fueran menos que yo, porque no lo son. No, no, de hecho, recién lo dijimos atrás. Pero no, no es esa mi tarea ni mi trabajo. Acá dijimos que vos sos una estrella en tu país. Tuve que sumarme todo eso. Acá dijimos que vos sos una estrella en tu país. Por eso me sorprende que haya influenciado negativamente. Ah, muchas gracias, no lo había escuchado. Me sorprende que haya influenciado negativamente algo que no pasó en una pareja. Es más, es más, te voy a contar una cosa. Desde que nosotros pisamos juntos por primera vez en la Argentina, sentimos un montón de hostilidad a raíz de que decían que estos PUTOS que pidieron la bendición de la iglesia, que qué se piensan, que están queriendo remover estructuras, que no tienen paz, que por qué no se quedan en su casa. Es más, todo el cariño que la gente me expresaba por Carlos a través de los medios era reflejado, pero siempre quedaba esa especie de duda de que nos unía más el espanto que el amor, como dice el Martín Fierro. Nosotros veníamos ya bastante golpeados de un montón de cuestiones mediáticas que habíamos tenido que enfrentar. Y en este caso, cuando ocurre la denuncia de Tadeo, si bien a mí, burlando, ya me había dicho Jimmy, quédate tranquilo que esto no prospera porque esto es una enorme mentira y Tadeo ni siquiera facilitó los datos de la punta de satélite. No lo hizo. Y en pocos días, de no ratificarla, esto se cae por su propio peso y ustedes pueden ir contra él con una demanda de injurias para realmente limpiar el nombre de ustedes. Pero yo te voy a contar una cosa. Un ponente a pensar que eso es una persona normal como nosotros, porque si bien somos personas normales con trabajos extraordinarios, así me gusta definirnos, ¿está? Porque ser cabeza de compañía o ser figuras conocidas, o el caso de Carlos, era una leyenda viviente que con 83 años tuvo que soportar que se dijera todo esto y todos los medios dijeron cosas terribles sin ratificar una denuncia y sin siquiera saber de quién se trataba esta persona en nuestro país. Es una persona que tiene varias causas abiertas por estafa con sus escasos 18 años. ¿Y cómo influye negativamente la denuncia en la pareja? Influye negativamente el hecho de que yo le pido a Carlos que hiciéramos el día 14 de junio que vinimos a subastar una escultura acá a Montevideo, a Sorrello Subasta, una escultura de Carlos. Entonces yo le pido, le digo, mirá, Carlos, ¿sabes qué es lo que quiero yo? Yo quiero que hagamos juntos un reel para las redes sociales, que luego lo van a levantar, evidentemente, los medios, en el que se note que nosotros también nos defendemos el uno al otro y que no solamente contamos con el mejor abogado del mundo, como lo es Fernando Burlando, sino que es una persona que me merece mis más grandes respetos y a quien quiero mucho, además, a quien quiero mucho. Me une también el cariño. Pero te voy a contar una cosa. En ese momento, Carlos me contesta que primero era mejor limpiar su nombre, ¿sabes? Que esto, que quedara él fuera del foco y que luego de unos días esto ya se había olvidado, ¿sabes? Iba a ser olvidado por la opinión pública. Débora, en ese momento a mí me explotó el cerebro, te digo honestamente, ¿viste? Porque yo lo único que esperaba era que esto que estaba pasando nos uniera de alguna manera y que la persona que yo había elegido para casarme y para transcurrir el resto de la vida que tuviéramos juntos y que yo también había dejado en juego muchas cosas. ¿Te sentiste defraudado por Carlos, vos, a raíz de la actitud que tuvo? De alguna manera, sí. Por supuesto que sí. Me sentí defraudado por una persona que nunca valoró a alguien que estuvo durante dos años, que no solamente fue su productor, su manager y su representante, sino que además era el chofer, era el que hacía las compras, era el que me encargaba también de Miguel, la ex pareja de Carlos, Miguel Bermúdez, que está internado en una casa de centros de cuidados especiales. ¿Vos sabías que esa persona recibe atención médica porque yo soy el encargado legal de él? No, que vos era el encargado legal de él. No sabía, sabía que estaba internado. Yo soy el tutor legal de Miguel Bermúdez. Sin tenerme a mí como tutor legal, Miguel Bermúdez no accedería a los medicamentos y a la atención de su enfermedad que es crónica, que tiene un foco epiléptico de alta gravedad. Rosemir, esperame un minuto. Esperame un minuto. ¿Cómo algo, digo, una relación de tanto amor, como definís vos y como relatás, por un comentario chiquito, se va a ir todo por la borda? No es un comentario chiquito. Era la sumatoria de un montón de situaciones absolutamente intragables para cualquier persona y lo único que yo esperaba en ese momento es que él se la jugara y dijera, ¿sabés qué? Sacá tu teléfono ahora, lo hacemos ahora. En este mismo instante salimos y lo hacemos y demostramos que somos uno codo a codo, de brazo a brazo. No solamente yo le ponía mi brazo a él para que él se apoyara en mí físicamente, porque siempre le dije, que yo lo que tengo para aportar, si es mi fuerza, si es la juventud, que más o menos, porque a esta edad juventud no, pero que soy un poco más joven y que te puedo ayudar en un montón de cosas, yo lo hago. Pero también espero que el día de mañana vos también te la juegues por mí. A mí yo vi una situación en la casa en que la familia de Carlos me atacaba todo el tiempo diciendo que yo estaba con Carlos por interés, por una herencia que no existe, señores, porque esta casa ya fue vendida y cobrada, por lo tanto no hay herencia ninguna, a no ser que consideres herencia a lo que es el legado artístico de una persona, que por supuesto que en este caso está, pero materialmente no se puede legar. Ahora Jimmy, ¿cómo estás? Mercedes te saluda. Entonces llegó un momento... Interpreta por todo lo que... Llegó un momento en que yo necesitaba una respuesta de mi pareja que se la jugara por mí. Vos sabés lo que es ser insultado, ser llamado abusador, ser llamado chupasangre, come billetera, prostituto, todo el montón de epítetos que tuve que tolerar y soportar en soledad, llorando calladamente, mientras le ponía mi brazo para que la leyenda viviente siguiera caminando. La gente dice, los problemas empezaron con Jimmy. Señores, hacía ocho años que Carlos Perciavale no iba a la Argentina. Carlos Perciavale volvió a la Argentina porque es una negociación que hice yo, a través de conseguir distintos empresarios y lograr las condiciones convenientes para que Carlos volviera a la Argentina y se presentó con éxito no solo en Buenos Aires, sino en distintas provincias. Todo eso también es parte de mi trabajo. Sin embargo, ahora dicen, los problemas de Carlos empezaron cuando empezó con Jimmy. Pará un poquito. Entonces nos vas un poco para atrás. Yo fui la primera persona que demostró que Carlos había sido posiblemente estafado en la venta de su casa. Yo fui el que grabé aquellas imágenes que hace unos años salieron al público para que se supiera el despojo que estaba viviendo mi amigo. En aquel momento era mi amigo que al día de hoy sigue siendo mi marido. No es mi ex marido. Estamos por entrar en un juicio de divorcio. Bueno, pero ahí apuntaba mi pregunta. Y nos estando casados. Con respecto a todo lo que vos venís contando, es evidente que vos sentís... ¿Cómo estás? Es evidente que vos sentís que te soltó la mano, que no te apoyó. Digo, esto en las primeras horas puede hacer que uno en caliente tome la decisión y yo termino interpretando que vos tomás la decisión de separarte. Pero ya pasaron muchos días. ¿No pudieron volver a hablar? A ver qué es lo que pasó. Te voy a contar una cosa. Yo... Jamás. No solamente no me pidió disculpas, sino obviamente tuvimos una calorada discusión ese día como cualquier persona y terminamos a las cuidadas. ¿Está? Y voy a... Como cualquier pareja adentro de su casa, señores. Como cualquier pareja adentro de su casa. ¿Está? Pero a diferencia de cualquier pareja, cuando volvimos a hablar, él en un momento me dice una frase tipo... Bueno, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Acepto divorciarnos, no sé qué. Y no quiero perder más el tiempo contigo. ¿Tú sabés qué? Eso a mí me atravesó el corazón y me produjo un dolor absolutamente enorme. Porque me di cuenta de que si yo no me sometía absolutamente a lo que era la grandeza de la leyenda viviente y tener que vivir absolutamente al servicio de Carlos Perciavales sin recibir un agradecimiento jamás en estos dos años. Y además haberme cobrado las comisiones correspondientes. Las comisiones correspondientes. A dos años de trabajo que incluyeron programas de televisión producidos por mí. Tres espectáculos diferentes producidos por mí en Punta del Este, en Buenos Aires y en Montevideo y en Córdoba. Y hasta las últimas negociaciones por el último empresario que habíamos cerrado que era el señor Sequeira de Sequeira Producciones también fueron realizadas por mí tareas por las cuales jamás recibí ninguna remuneración más que estar al lado de Carlos y aportar a nuestra casa y a nuestra vida juntos. Es que la pareja es eso, ¿no? No apoya desde el amor sin esperar nada. Y por supuesto, pero desde el amor vos también... ¿Vos tenés pareja? ¿Vos estás casada? Sí. Bueno, ¿a vos te gusta que tu marido saque la cara por vos o que te deje tirada mientras está nadie más hablando de vos? No, yo voy a querer siempre que sea mi respaldo y que ponga el pecho por mí. Esa parte yo te la super entiendo. Chicos, esta situación que yo viví hay que vivirla para entenderla. Hay que vivirla y poner todos los noticieros como yo estoy poniendo desde que arrancó todo esto escuchar palabras inmundas y comentarios errados, mentiras en televisión, los graphs que decían violación, no sé qué. Loco, ¿qué violación? Nunca se hizo la ratificación. Este tipo es un estafador. Nunca estuvimos en ese lugar. Esto es una mentira. Y ahora dices, ah, bueno, sí, como pasó el tiempo. Sí, es una mentira. ¿Quién me pidió disculpas a mí por haberme pasado por encima y haber tirado por arriba toda una carrera que tengo laburando honestamente en las dos orillas? Y Carlos Perciavale. ¿Quién le pidió disculpas a Carlos Perciavale por un tipo que tiene setenta y pico de años parado arriba del escenario y que por un paracaidista de estos que busca cinco minutos en un programa de cuarta le dan pantalla para que hable mal de una de las figuras más importantes de la cultura y un tipo intachable. Porque es que yo hoy no quiera seguir teniendo mi vida ligada a través de un matrimonio con Carlos Perciavale. No voy a negar que es una persona excelente y que es absolutamente incapaz de haber cometido ninguno de los actos que este chico dice. Sin embargo, todos ustedes que dicen lo amamos a Carlos y es bárbaro. ¿Le piden disculpas a Carlos por esto? Dimitri, digo, deduzco que si estás haciendo este móvil con nosotros es porque cuando vos viniste acá con Carlos te hemos tratado con cariño y con todo el respeto. Por supuesto, ustedes sí. Por eso lo estoy haciendo. Por eso estamos haciendo esto. Pero digo, más allá de eso, dos cosas te quiero preguntar. ¿Cómo es tú? Más allá de la verborragia que vos tenés que me convencés me vendés un auto aunque esté fundido. Te digo, porque tenés... No vendo a un auto fundido yo, no me dedico a eso. No, ya sé, pero te quiero decir que tenés un convencimiento. Digo, ¿cómo es tu estado de ánimo para adentro? Cuando estás solo, cuando no hay con quién hablar. ¿Y a vos qué te parece? No, pero digo, estás abriendo un restaurante. Yo lloro todos los días, loco. Estás abriendo un restaurante y a lo mejor ya estás como repuesto con la cabeza en otro lado, pero digo, ¿el dolor sigue intacto? Pero, Diego, ¿cómo no vas a seguir intacto? ¿Cómo no vas a seguir intacto? El dolor... Yo sigo laburando porque tengo que comer, porque tengo que moverme y todavía no tengo posibilidad de entrar nuevamente a los medios porque todavía pesa todo esto sobre mi cabeza y que... ¿Han de saber cuánto tiempo más tuve que tener que seguir con este mote? Y con este peso injusto, pero tengo que seguirlo cargando como una cruz. Y otra cosa. Algo que para mí era antes entretenido, mirar los programas de la tarde. Hoy me tengo que fumar que tiene mi nombre y el de mi marido porque todavía lo es. Nadie me pide disculpas y he perdido trabajos a lo loco acá en mi país y en el tuyo porque yo ya tenía trabajo en la Argentina para hacer para trabajar como comunicador. Vamos a ir suponiendo... Y por supuesto estoy destrozado. Supongamos... ¿Tengo que seguir laburando? Ya lo sé, obvio, desde ya. Simi, vamos a suponer esto, el rey de los teléfonos, don Carlos Perciavale, mañana levanta el teléfono, escuchó todo esto o a nosotros o en otro lado dice ay Simi, discúlpame, la verdad que la pifíe. ¿Volvemos? ¿Qué haces? No sé si volvemos, pero que sí me gustaría que me dijera la verdad que la pifíe, sí me gustaría. Y del 1 al 10 es que chance le das. Porque una persona ¿sabe con quién estuvo durante dos años conviviendo como fui yo? Que él mismo decía me devolviste la sonrisa, volvimos a nadar juntos, lo llevé, esa laguna divina Carlos hacía 20 años que no se metía en la laguna, se empezó a meter hace dos años conmigo, lo llevé de nuevo a la playa, volvió a disfrutar del mar, le dije vos querés ir a Buenos Aires de nuevo, querés volver a brillar, loco, yo te ayudo, yo te paro en un escenario de nuevo, yo te pongo toda la fuerza que tengo para que vos vivas de nuevo una cosa divina, por supuesto que te acompaño chocho de la vida, pero para que vos puedas tener ese placer porque vos ya brillaste y estuviste, te parece que le diría que no, pero no, eso no pasa porque no me llama, no me contesta el teléfono, tiene todo, si llama lo atiendo feliz de la vida y me voy a reunir con él, a ver cómo encaramos esta situación de otra manera, qué es lo que podría llegar a pasar, no lo sé, no lo sé, al día de hoy, si me preguntás, estoy haciendo una fuerza sobrehumana para tratar de salir adelante, loco, yo tengo que pagar cuentas, además de todo me robaron el auto el lunes primero de julio, de la puerta de mi casa, llega un momento que vos decís, loco, pero pará todo junto, pero sí, señores, puede pasar todo junto, además el primero de julio me robaron el auto, bueno, pero pará, vamos al lado bueno, vamos al lado bueno, vamos a la parte linda, abriste un restaurante de la hostia, lo que nos mostraron recién es una belleza, un lujo, en un lugar soñado que lo conozco, que me invitó Diego Sorondo, me acuerdo de ese lugar, a esa zona, no a tu restaurante, así que bueno, contanos dónde está, contanos todo, para tener una buena, y vas a hacer un streaming, bueno, sí, el restaurante, el restaurante es divino, se llama Monarca, ten y el bar, estamos llenos de obras de arte, como esta que están viendo acá, que son de Juan Sader, que es un gran, un gran pintor uruguayo, voy a iniciar un streaming desde acá, que se llama Monarca solamente, que voy a estar saliendo por una plataforma muy importante de acá, de mi país, bueno, que sale al mundo, evidentemente, una de las grandes plataformas, me siento muy contento, y quizás se haga también, se pueda sumar a una plataforma de la Argentina, si Dios quiere, y siguen confiando en mí, porque la verdad que yo también tengo que ponerme a pensar en que hoy hay un montón de personas que pueden llegar a decir, no, porque quedás como mal visto, hay temas como este, que vos quedás mal visto, por más que mañana salgas y te dieran disculpas y todo, la señora que está en su casa que antes te quería, uh, mirá, este es el marido de Perciabal, el chupa sangre, ah, mirá, este es el que lo llevó a Morón a abusar de un pibe, nunca estuve en Morón, señora, sépalo de una buena vez, que creo que ustedes ya lo saben adentro de su corazón, y ya saben lo que es esta persona, ¿está? Este restaurante es divino, es un club privado, hoy y mañana, estamos teniendo como propuesta, hoy y mañana, estamos de marzo a sábado, hoy y mañana tenemos empanadas gourmetas, hoy y mañana, Chori Gourmetas, tanto para el partido de Argentina, porque yo me siento también mitad argentino, los esperamos de martes a sábado, verlo casi bulevar España, pero ponele que te cae un martes, con el que ha tenido bulevar lo más grande que ha, Jimmy, te llamo un martes, te digo Jimmy, me voy para tu restaurante, voy a decir, sentate ahí, ¿qué me vas a decir? ¿con qué te lucís para que yo me sienta ahí? Mirá que me gusta morfar, acá dice Pantagruélico, bueno, te voy a contar, ¿qué se luce el restaurante? Tenemos las típicas empanadas criollas, pero reaccionadas cuánticamente, te voy a decir, tenemos una encargada de cocina maravillosa que se llama Dai Codina, que aparte de ser una bartender de la hostia, es una persona que está ahí llegando entre los responsables de Monarca, que además están haciendo reversiones de los clásicos, de las clásicas empanadas, de las clásicas tartas, como por ejemplo ahora presentamos los choris gourmet, que te partís la boca, la pasás bomba, tenemos papas bravas, tenemos una degustación de cucharas, de cucharas que son como si fueran toda la forma de la cuchara, pero hecha como si fuera de hojaldre, con distintos motivos, distintos cada una de ellas, con distintos como rellelitos, para que los entiendas en tu casa, que lo puedes hacer también en tu casa, te quedan divinas, tenemos también una fugaceta que se llama Nero, ¿cómo es que se llama? Que nunca me sale. ¿El qué? ¿Cuál decir? Nero disepia. Nero disepia, que es como si fuera una fugaceta, pero que tiene carbono hidrogenado, que eso la vuelve nera de color, aparte de una intención, tiene propiedades curativas, espaciales, ya no sé qué decir, y además señores bajan platos voladores, que si algo se podía llegar a dudar, estando yo, alguno puede llegar a bajar, y bueno, yo por supuesto les pongo mi cara, les pongo toda la onda del mundo, yo hago relaciones públicas desde chico también, acá en mi país, en Punta del Este, y creo que le ponemos todo el amor, para que este atelier se convierta también en tu mejor opción. Monarca entonces, y también el streaming va a ser Monarca. Monarca ha tenido igual chicos, así que no ni no, los espero acá cuando estén por acá. Lo mejor posible, y ojalá, si el amor triunfa, que se vuelvan a juntar, por lo menos para tener una buena relación de despedida, o una reconquista nuevamente. Jimmy, abrazo gigante de Argentina. Abrazo gigante para todos, los quiero mucho, muchas gracias por esta oportunidad que me dieron de acercarme a la gente y de contar la verdad. Abrazo enorme Jimmy, Jimmy Castillo, acá con nosotros en Desperesate. Mirá vos, qué lindo restaurante. Yo ya quiero ir a comer choripas.